Creo que es una jornada más que importante para nosotros y acá con el diputado Maldonado nuevamente nos sentimos orgullosos de una ley que vamos a presentar que es de autoridad nuestra, fundamentalmente del diputado Maldonado, ¿no es cierto? Es decir, yo pongo mi conocimiento médico y las expectativas y creo que nosotros lo que estamos es respondiendo a las expectativas de la gente. ¿Por qué digo nuevamente una jornada que nos satisface? Porque es la segunda vez que vamos a interpretar el pensamiento de los agentes de salud. Es decir, esta se refiere a los recursos humanos en salud pública y en realidad es a regularizar y a darle un marco jurídico justo, ¿no es cierto? A las residencias médicas, que realmente es un sistema de formación de posgrado de altísima eficiencia en lo que hace a la prestación de salud. Tenemos todos la experiencia que en este momento gran parte de la solución de los problemas de la atención de salud de nuestra provincia se debe a la actividad de los residentes médicos y que a raíz de la falta de este marco o la pérdida de este marco, estamos casi quedándonos sin residencias médicas como que cada vez son menos los postulantes para las bancas que hay, ¿no es cierto? Las vacantes que hay. Así que estamos muy satisfechos con muchas expectativas, muy satisfechos con la ley que hemos elaborado, creo que es una ley que contempla todos los aspectos que nos han pedido los residentes, los médicos, todos aquellos que tienen experiencia y que tienen práctica en esto. ¿Quién está participando de todo esto? Bueno, están participando médicos residentes, hay gente del colegio de psicólogos, hay diputados, otros diputados y asesores de los diputados. Gracias. Gracias.